Si tienes algún problema o necesitas ayuda sobre una aplicación, juego o programa, no dudes entrar a nuestro sitio oficial trucostecnos.com Luego dirigirte al apartado de contacto, rellenar este formulario y no dudaremos en crear un video o un artículo sobre el problema y la solución en menos de las 48 horas Lo primero que debemos hacer para poder vincular nuestro dispositivo, cualquier teléfono Android o iPhone en nuestro Smart TV es muy sencillo Primero que nada entraremos, voy a cambiar el tiro aquí en lo que es a YouTube en nuestro Smart TV Entraremos aquí como vemos hasta la opción de YouTube Y ya entrando aquí, es muy sencillo Primero, tenemos que desde nuestro dispositivo celular, da lo mismo si tenemos que acceder a nuestra cuenta Eso realmente no importa, sino lo que importa es esto Debemos presionar ahí, en ese icono, en este miren Presionamos ahí y nos dice transmitir a, dice express más Que puede ser un dispositivo que se esté vinculando mediante el Wi-Fi o nuestro Bluetooth O si no, si a usted no le aparece aquí en su celular el Smart TV Tiene que poner vincular con código de TV De aquí nos dice, ¿cómo tener el código de TV? Dice, abre la app de YouTube Vamos, vamos a hacer lo mismo que dice aquí Dice, abre la app de YouTube Ve a la configuración Tenemos que dirigirnos hacia el lado Bajar hasta la opción de configuración Donde desplazamos hasta la sección de vincular la TV y el teléfono Y aquí dice, vincular con código de TV Como vemos ahí Dice ahí Presionamos ahí Y como vemos, al costado nos aparece este código que es un poco largo Con la misma instrucción, dice, abre la app de YouTube en el teléfono En la configuración de YouTube del teléfono Presiona mirar en TV Y ingresa el código de TV Aquí tenemos que ingresar el mismo código que aparece ahí En este caso es 9, 8, 5 4 9, 8, 5 8 4, 3 1, 8, 9 4, 14 Y como ven, miren Se ha puesto un ticket en nuestro dispositivo celular Y le damos a vincular Y miren Automáticamente arriba nos dice Trucos vinculó a un dispositivo El dispositivo que es Y aquí nos da como un mensaje como de bienvenida Dice elige para acceder Aquí nos dice como si queremos continuar Le damos a continuar como trucos tecno Esperamos un momento Tenemos que elegir la cuenta Iniciar sesión Darle a permitir algunas cosas Y día dice Accediste a la TV Abajo Ahora miren Miren lo que ocurre Miren ahí dice Ahora te damos la bienvenida Trucos tecno Y todo Por ejemplo Para poder ver un video Vamos a acceder al canal de Trucos tecno Por ejemplo A un contenido de No puedo ver Este es un video de nosotros Y nos da estas opciones Reproducir o agregar a la fila Vamos a reproducir Y miren Automáticamente empieza el video En nuestro Smart TV Sin ningún problema Por ejemplo miren Si lo pausamos de acá Se pausa Si le damos play Le damos play Empieza O sea podemos manejar todo Desde el mismo Smart TV Por ejemplo Si queremos cambiar El video A ver Vamos a buscar uno Por ejemplo A ver Vamos a traer aquí Al canal de trucos tecno Y vamos a acceder A este video Vamos a reproducir Y miren Automáticamente En nuestro Smart TV Se cambiaría Lo que es el video Sin ningún problema Así que eso De esta manera Es como pueden vincular Una cuenta O su teléfono A su Smart TV Sin ningún problema Sin la necesidad De conectarse Con el mismo wifi Entre otras cosas Solamente Vinculándolo Con el código Del dispositivo Así que eso Si tienen más dudas Pueden dejarnos Un comentario En este video O bien Nuestro sitio oficial Trucostecno.com Y como lo hemos dicho Al principio Puedes visitar Nuestro sitio oficial Trucostecno.com Dirigirte a las opciones De contacto Rellenar el formulario Si es que tienes Alguna pregunta Alguna duda O algún problema Y necesitas alguna solución Nosotros no dudaremos En crear un artículo O un video Con la solución A tu problema No dudaremos No dudaremos No dudaremos No dudaremos No dudaremos No dudaremos